Hoy se intensificó la búsqueda de la mujer que quedó atrapada entre los escombros de las cuatro casas que se derrumbaron ayer en el fraccionamiento Antigua en Monterrey, Nuevo León. El director de Protección Civil del Estado, Miguel Ángel Perales, informó que por la tarde se pudieron levantar todas las losas de las casas donde se encuentra la mujer identificada como Irma Barbosa de 70 años. El director informó que el derrumbe donde una persona murió fue provocado porque se cayó un muro de contención de un estacionamiento subterráneo que se está construyendo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.